¡SALUD! Un menú de un restaurante cubano. ¿Qué pedí esta? La escuela de mariscos. Ya se morimos de amar, pero yo vi la comida. Yo pedí mariscada. Es como un plato de muchos mariscos. Vean que rico. Y me digan que se cumplieron sus camarones. Enchilado de camarón. Enchilado de camarón. ¡Ay, a mi madre! ¿Los gustaron o nos gustó? ¿Los gustó? Están muy ricos. Yo no sé mucho de amaristas, pero eso se huele muy ricos y están muy ricos. ¡A comer! ¡A comer! Estamos comiendo aquí en Cuba y vean este lugar. Veanlo muy bien. Si ven aquí, ni se les ocurra meterse porque la mujer que está atrás, esta mujer, nos trató muy, muy mal. Las voy a enseñar el lugar por fuera. Este lugar se llama Café Samantha. Café Samantha. Ahí está Café Samantha. Está enfrente del Hospital Almejeira. El Hospital Almejeira. Horrible el trato de este negocio. Miren, para que lo conozcan. Y no vengan aquí. No vengan. Está horrible ese lugar nuestro. La comida es buena, pero nos trataron muy mal. Nos trataron de la chingada. Nos vamos porque sí, bastante grosera la muchachita. Muy grosera y muy pelada. Entonces, no vengan. Si ven a Cuba, este lugar ni lo piso. Vamos aquí en La Habana. Vean un poco si se ve en el balcón. Vean acá el nombre del balcón. Me da un poquito de vértigo, pero está muy alto. Espero no darme un madrazo aquí. Ah, y nos estamos tomando un proncito que nos dieron aquí. Del hotel. Salud. Salud, chicas. Por México. Por México. Saludos. Que hemos puesto el nombre de México muy en alto. Más ella. Bueno, ella. Vamos a la central de camiones de Cuba. Vamos a mi amigo. Saluda. Saluda a la cámara. Esto es muy tímido. Pero hay un ruido espantoso. La gente habla, habla y habla. Y no se callan. Es como una central de camiones, pero de guaguas. Está muy chistosa. Y cuesta un peso el pasaje. Mira. Y en Cuba también hay nacos. Vean. Con barba. Vandalizando un monumento histórico a los cubanos. Qué padre. Yo no me dije que tenían bigote. Y ahí el mexicano, vean. Ese fue el que le rayó. Si lo ven en Bajada Cubana, expúlsenlo de aquí, por favor. La puesta fue en Havana. La puesta fue en Havana. Vean mi helacoco. Del helado del coco. Muy bueno. Mi guía. Vean qué hermosa catedral. No está mucho en las guías turísticas de La Habana. Pero mi guía me atrajo y vean qué bonito está. Preciosa catedral. Es como una placita para comer. Está a punto de tener un tormentón. Pero tormentón. Pero vean qué padre se ve. Está la guía. Muy guapa la guía. Saluda México. Vean. Y ese mono que está ahí es una estatua. Aunque parece como un merolico, pero no es. Vean. Una última vez. Vean. Se están comiendo perro. Vean. Vean. Yo le veo cara de perro. A ver. Vean por acá. Ah. No es un puerco. Ya vi. Yo pensé que era un perro. Vean. Vean. ¿Qué están celebrando? 500 años. 500 años, ¿no? 500 años de La Habana. Vean. Hay un desmadre. Vean. La construcción aquí. Todo feo. Y vean acá qué padre la gente comiendo. ¿Vieron? Qué contrastante. Vean lo que mando comiendo. Obvio. Que baila. Cuense. Vean. Que baila suena, cabpen. Vamos. Vamos. Casi Unidos. En ese paul. Y例 metros grandes. Acho Chief. que sea pero vamos a probar un pru qué es? es pru orientada huele a pedo si huele a pedo en serio te lo juro, huele pero toma no te oliste me trinco, sale a pedo también algún día te voy a probar el pedo ¿no te gusta? no, sale muy feo como a pedo, me gusta muerto de risa porque a mí, para mí sabe a pedo huele y sabe a pedo a pedo a él le gusta mucho el pedo me encantan los pedos, vean se los toma como película de que es Cuba estamos en un restaurante y él cuida la entrada que no pasa nadie vieron? que no pasa ningún cubano, puro extranjero está bien chistoso está bien chistoso si se no es totalmente vamos a ver una aventura vamos a ver una hammer Bueno, es lo largo de la cuana. Fíjate. Ahí. Chegó ahora.